¿Qué ocurrirá el 23 de abril 2023 y el eclipse híbrido de la década? Hola, deseo que estés muy bien. Antes de comenzar, quiero hablarte de la noticia que anda circulando en redes de que el 23 de abril habrá una tormenta solar que freirá el internet y nos dejará incomunicados. Si ya te llegó esa noticia o no, de todas formas te prevengo porque no hay manera de pronosticar con esa exactitud una tormenta solar de esa magnitud. Se puede ir monitoreando la actividad solar, revisar sus manchas, sus llamaradas, medir el campo geomagnético, etcétera, pero hasta allí. Este rumor apocalíptico no es nuevo. De hecho, hace algunos años se señaló esta fecha. Mira, el Centro de Predicción de Clima Espacial lo dice aquí muy claro. Se esperan tormentas solares de baja intensidad y sin meterme en tecnicismos te puedo decir que es otra de las tantas fake news que esparcen sin fundamento alguno. Lo que sí pudimos constatar es cómo se ha movido la energía y cómo las influencias que te he compartido se han manifestado tal como se esperaban. Como te lo anticipé, estas influencias astrológicas tienen un rango incluso días antes de que entre el tránsito. Y mira, lo que comentaba de Mercurio Retrógrado se sintió y anuncia que será muy potente su influencia cuando entre de lleno el día de mañana 21. Afortunadamente no pasó a mayores la colisión de dos aviones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero sí es conveniente que en cuanto a transporte en general tomemos precauciones y los otros eventos que se han venido dando, tal como los astros lo anuncian. Desde ayer, por la diferencia de horarios, la gente ha podido ver el extraordinario eclipse híbrido que se considera el eclipse de la década porque es un evento muy raro. Varios sitios lo transmitieron en vivo y fue realmente espectacular. A todo esto me han comentado lo del simulacro del 19 en México. Sí, qué bárbaros. El 18 tiembla y el 19 pues hacer el simulacro. Ya te comenté la importancia del número 19. La vibración que trae y unida al significado místico del eclipse, la luna nueva, algo se traen entre manos. Se quiere potenciar algo. Así que hay que estar atentos porque, como lo he venido diciendo, las influencias, los caudales energéticos tienen un rango amplio. Y abril ha estado particularmente activo en cuanto a la tierra. Volcanes, sismos, inundaciones. Así que sí me pareció muy raro, igual que a quienes me lo han comentado que cambiaron la fecha a abril 19. Y dime, ¿cómo has sentido la energía? ¿Has tenido oportunidad de relacionar los eventos con las influencias que te he compartido? Por lo pronto, con este eclipse, como te dije, habrá que esperar varias resoluciones, pues es como un banderazo de inicio para muchas cosas. Los eclipses tienen gran importancia en los asuntos políticos, así que los políticos en general andarán muy activos. Habrá que estar atentos sobre las resoluciones que se tomen en los diferentes países. En el Estado de México habrá debate. También tengo entendido que el PSOE de España presenta una reforma a la ley del solo sí es sí. Y así, en otros países del mundo, seguro arrancan iniciativas de ley. Y mira nada más lo que tenemos hoy. Una reunión de las Naciones Unidas para revisar la Agenda 2030. Te digo, las fechas y los eventos como este eclipse importan y mucho. Ahora sí que me choca esta frase porque mi mamá me la decía cada rato, pero te lo dije. Son tiempos para estar muy observadores. Esto no es adivinación, es atención plena e interpretación de las señales. Desde nuestra trinchera hay que disfrutar de este evento hermoso y único que nos tocó a nosotros vivir. Agradecer y de verdad, esta es una invitación a conectarnos con este maravilloso universo que siempre nos está hablando. Yo como siempre estaré informando de este tipo de influencias porque este 2023 nos trae cada mes sus sorpresas. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.